¿Qué pasó Aldeanos? ¿Qué pasó Gritoleros? El día de hoy vamos a hacer un pequeño análisis de lo que pasó en estos tres partidos eliminatorios rumbo al Mundial de Qatar 2022. Empezamos con un Tata Martino que todavía no tiene un once ideal, no tiene un esquema en el cual pueda establecerlo en estos partidos con selecciones centroamericanas. Una repartición de jugadores y si bien no vimos a algunos jugadores que fueron llamados por parte de la selección mexicana, el Tata Martino está experimentado pero como bien lo he dicho, ya no es tiempo de experimentar. El Mundial está a la vuelta de la esquina y ya tiene que tener un esquema ideal para enfrentar a cualquier selección del mundo. También la llamativa, ¿quién ahora se quedará de punta fijo? Cunes Mori o Raúl Jiménez, la gran discusión de todo México. ¿Quién será el punta adecuado para la selección mexicana? Todo esto pasó en estos tres encuentros y por supuesto la selección mexicana está de puntero, sí, está de líder en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Así las cosas con la selección mexicana. Muchísimas gracias por ver este video. No olvides darle like, compartir y suscribirte a Aldea Deportiva para más de este contenido deportivo. Por supuesto, síguenos en Instagram, sí, en Instagram ya vamos a llegar a los 10.000 seguidores, en Facebook estamos a punto de llegar a los 1.000 seguidores, en YouTube vamos crecimiento poco a poco, creciendo en el mejor contenido deportivo en su casa, Aldea. Mi nombre es Diego Sandoval, a la hora que nos estés sintonizando, que me estés visualizando, ya sea en la mañana, la tarde, en la noche, cuídate, nos vemos. Gracias por ver el video.